Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Yo te invoco Señor, tú me respondes. Oh Dios, inclina tu oído y escucha mis palabras. Guárdame Señor como a la niña de tus ojos y a la sombra de tus alas escóndeme. Familia y amigos reciban un saludo muy especial. Me alegra estar con ustedes acompañándolos en esta Eucaristía. En este día en el que ya al terminar esta semana le damos gracias a Dios por su amor, por su compañía y su ternura. Y también en este día que nos reunimos para orar por el eterno descanso de nuestro hermano Johnny Román Cardona. Yo me uno a su papá, a sus hijos, a toda la familia para darle gracias porque como lo hemos dicho una y otra vez, Johnny ha resucitado. Me alegra tener la oportunidad de estar con ustedes familia recordando esta resurrección de su ser querido. Que se hace entonces la intención de la Eucaristía y junto a esa intención, todas las que ustedes tienen allí en su corazón, todo lo que le quieran presentar a Jesús. Qué bueno que oremos con mucha confianza de que Él siempre nos escucha. Con esos deseos iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, que nos llena de su paz y de su amor, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración quiero invitarlos para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados, entreguemos al Señor nuestras faltas, pero sobre todo que reconozcamos su misericordia que es infinita, su perdón. Qué bueno que hoy sintamos ese Dios que nos perdona, que nos abraza, nos llena de su paz. Sintamos como Él todo se lo perdonó a Johnny y todo nos lo perdona a nosotros. Que eso nos ayude a transformar nuestra vida para vivir siempre en el amor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios Instruyeme, Señor, en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Dios, instruyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz que alumbra a mi ser. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada familia de nuestro hermano Johnny Román Cardona, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes, celebrando una Eucaristía. Hace unos días celebrábamos por su mamá, y hoy en día, hoy en este día estamos celebrando por este hermano, por este hijo, por Johnny. Saber que él no se murió, sino que resucitó, es lo importante de todas las Eucaristías que nosotros celebremos. Por favor, es lo que les pido una y otra vez, tengan presente que aquí estamos celebrando no la muerte, sino la resurrección, la vida eterna de nuestro hermano, de nuestro ser querido, de nuestro familiar. Y al celebrar su resurrección, su vida eterna, estamos celebrando que él vive en nuestros corazones, que él está en su corazón. Lo que yo les invito es para que siempre le oren al Señor, para que todos los días tomen más conciencia de esta gran verdad. Saber que él vive ahora en sus corazones, es entender ese gran mensaje de Jesús, es entender en qué consiste nuestra vida, en qué consiste también nuestra existencia como seres humanos. Saber que un día habitamos, vivimos en esta tierra, pero otro día volveremos a nacer. Naceremos al cielo, naceremos a vivir en el corazón de Papá Dios. Por eso hoy estamos celebrando que Johnny ha nacido de nuevo, ha nacido y ahora vive en el corazón de Dios. Esto es muy especial y es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque miren, hemos dicho una y otra vez que Dios vive en nosotros. Y este mes que nosotros celebramos a dos santas muy importantes, nosotros los carmelitas, Santa Teresita del Niño Jesús el 1 de octubre, Santa Teresa de Jesús justo hace ocho días, ellas nos hacían una invitación y nos hacen una invitación desde nuestra espiritualidad carmelitana, a reconocer esa presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacen? Haciéndonos una invitación a dirigirnos constantemente hacia lo profundo, hacia remar mar adentro, adentrarnos en las profundidades de nuestro ser y nuestro corazón para descubrir esa presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, en nuestro interior. De eso se trata la existencia, que yo pueda dirigirme hacia lo profundo. ¿Para qué? Para reconocer quién me habita, para reconocer quién vive en mí. Por eso familia, hoy que celebramos esta resurrección de Johnny, yo quiero invitarlos a que en este contexto de octubre, tan especial que estamos viviendo, un mes para nosotros de la oración, que ustedes puedan, ojalá, crecer todos los días en oración. Y crecer todos los días en oración, no es que vivan repitiendo oraciones o con la camándula en la mano todo el día, no. Crecer todos los días en oración es crecer en la conciencia de quién está presente en mí, quién me habita, quién vive en mi corazón. Entonces, cuando yo me dirijo hacia lo profundo, cuando yo oro, lo que hago es eso, dirigirme hacia lo profundo, ¿para qué? Es como si escarbara en mis entrañas y me dirigiera cada vez más profundo. ¿Hacia dónde? Hacia dónde está la luz, la luz que me habita. Y en la medida en que yo más me adentro, esa luz más sale, esa luz más irradia, esa luz más me toca, esa luz más me llena de su presencia. Y allí empiezo a vivir yo en la luz y empiezo a disipar sombras y tinieblas. tinieblas. Eso es lo especial de la oración. Es un entrar para que al entrar y al escarbar lo que vaya haciendo es que esa luz irradie todo mi ser, irradie todo mi corazón, irradie toda mi vida, irradie toda mi existencia. Y yo disipe las sombras que puedan haber en mi interior y sombras, entiéndase, como todo lo que no es amor en mi vida. ¿Para qué? Para que al esa luz iluminar se vayan esas sombras y solo que de amor y nada más que amor. Qué bella experiencia cuando yo puedo entender eso, que mi vida se trata entonces de tomar conciencia que en la medida en que mientras más me adentro, más la luz irradiará en mi corazón. Y recordemos familia, todos somos luz. La vida consistirá pues en dejarnos iluminar por Dios para que Él salga y eso que salga sea lo que nosotros irradiemos. Lo hemos dicho una y otra vez, la vida consistirá en que yo me deje amar y viva en el amor para que al vivir en el amor todas mis obras sean de amor y todas las obras que yo haga precisamente dejen esa huella en el corazón de los que están a mi alrededor. Miren, obrar divinamente es obrar en el amor, es obrar en la luz y las cosas que se hacen con amor son eternas. Lo otro pasa, las cosas materiales, eso pasa, se acaba, se daña, se lo roban, lo puedo regalar, se me pierde, pero lo que siempre quedará es esa experiencia profunda del amor. Lo que siempre quedará es el Dios que me ama, lo que siempre quedará son esas obras que yo haga con amor. A mí se me puede olvidar lo otro, se me puede perder o me lo pueden robar. Lo que nunca voy a olvidar, lo que siempre tendré en mi corazón es todo lo que haga con amor y todo el amor que me den. Cuando uno ama y cuando uno lo aman, esas cosas son eternas. Por eso, qué bueno que hoy sea esa invitación al amor y para vivirlo entonces de esa manera, adentrémonos en nosotros mismos como nos enseñan los místicos y al adentrarnos podamos encontrar y descubrir esa luz que nos habita para que esa luz se irradie en todo lo que hagamos. Familia, qué gran invitación entonces la que nos hace hoy el Señor a sentir que somos luz, recordar que lo somos. Ya Johnny se fundió en esa luz. O sea, nosotros en esta vida lo que hacemos es adentrarnos, pero ya en la resurrección lo que hacemos es unirnos a esa luz. Es ese faro, es ese sirio encendido que es Dios y nosotros al resucitar nos unimos a Él y empezamos a vivir, ¿qué? En la luz y hacer luz también para los demás. Johnny lo es para ustedes. Espero que lo encuentren y lo descubran en su corazón y al sentirlo en su corazón irradien todo ese amor que Él les tiene, todo ese amor que Él les dio, todo ese ejemplo y que ustedes vivan una vida siempre en el amor obrando en todo divinamente. Amén. 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 Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mi y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que, con la ayuda de tu gracia, nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto en mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta Eucaristía que celebramos la resurrección, la vida eterna, la Pascua, de nuestros seres queridos, queremos darte gracias, porque sabemos que ellos ya han experimentado ese feliz encuentro contigo. Gracias también, Señor, porque sabemos que se han unido a ti. Hoy te pedimos que nosotros podamos, en esta tierra, experimentar todos los días ese feliz encuentro, un encuentro de amor contigo, descubrirte en nuestro interior, viviendo en nuestro corazón, que podamos adentrarnos cada día más, y allí sentir tu luz, tu presencia y tu paz. Ayúdanos a vivir, Señor, conscientes de esa presencia en todo momento de nuestra vida, y vivir y caminar siempre de tu mano. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Bispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya sólo en Cristo, siempre en mi cielo, quiero adorarlo hasta respirar de amor, de amor, de amor. Amén. Muy bien, familia, los invito a encomendarnos al cuidado, al amor, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz. Feliz fin de semana para todos, que Dios los bendiga. Gracias. Feliz fin de semana.